A la ley, a la ley, a la ley, a la ley Preparate, hay movimiento de fiesta tuve Preparate, ya prendieron, ya prendieron el fogón tuve Preparate, después que duerma la siesta mujer Preparate, nos vamos pa'l vacilón Mucha mulata caliente, mucha rumba, mucho sol Por el libro este el ambiente y el tremendo vacilón Mucha mulata caliente, mucha rumba, mucho sol Por el libro este el ambiente y el tremendo vacilón Preparate, como corre, como corre el agua al diente Preparate, mamá, prepárate Porque el baile se formó tu ave Preparate, yo le sigo, le sigo, le sigo la corriente Preparate, al dueño que me invitó Y la fiesta es pura vida, donde se puede olvidar Con el trago y la comida, todo aquello que anda mal Preparate, prepárate, prepárate Preparate, cuando nos vamos de fiesta tuve Preparate, caballero mire, a cumbanchas, verás Preparate, ya yo invité a pulido tuve Preparate, pa' tomarnos, pa' tomarnos un traguerrón tu ave Preparate, si olvidan todas las penas Pongo, prepárate, lo que tenga, lo que tenga que olvidar Preparate, mulata, vente pa'l baile mujer Preparate, pa' ponerte, pa' ponerte a gozar Preparate, despacio sonoro Alalalalalala Preparate Preparate